¿Sabíais que solamente un 15% de los puntos que se pierden en tenis es debido a un golpe ganador? Es decir, lo que se conoce como un winner. Y el 85% de los puntos que perdemos son por nuestra culpa, es decir, porque fallamos, como por ejemplo dobles faltas, si nos va la red, fuera de la pista... Es decir, lo que se conoce como errores no forzados. Por lo que, visto así, ¿no deberíamos de trabajar un poquito más en cometer menos fallos y poder ser más consistentes en la pista? ¿O lo que es lo mismo pasar una vez más esa pelota por encima de la red al campo contrario? Además, debemos de saber que cuando afrontamos un partido o un entreno, no siempre vamos a estar igual. Hay días que nos sentimos súper poderosos y que podemos con todo, y otros días que no. Entonces, la idea de este vídeo es que en esos momentos en los que estamos más ofuscados, que no nos estamos encontrando nosotros mismos y que no dejamos de fallar, tener ciertas herramientas que nos permitan, de alguna forma, cometer menos errores, no forzados y, por lo tanto, volver a conectar con nosotros. La primera herramienta que veremos y que es mucho más efectiva de lo que muchos piensan es incrementar la intensidad de nuestros pies. El tenis es un deporte que implica una precisión. Y para poder ser precisos necesitamos estar muy activos de pies para poder llegar, ajustarnos bien, para colocarnos bien respecto a esa bola, apoyarnos e impactar en el punto correcto. Entonces, ¿qué cosas podemos hacer para incrementar esa intensidad de nuestros pies, que puede venir muy bien? Principalmente diría que tres. La primera es el Split Step. Tenemos un vídeo en el canal mucho más al detalle sobre este pequeño saltito, pero consiste en hacerlo cuando el rival está por impactar esa bola y nos permite ser mucho más reactivos y que cuando caigamos al suelo, ¡pam!, sea un muelle que nos permite tener mucha más explosividad y reactividad para ir a buscar esa pelota lo más rápido posible. Luego también, otro elemento a tener en cuenta, usamos pasos más grandes para abarcar distancias más grandes y contra más nos vamos acercando a esa pelota, vamos haciendo pasitos más pequeños para ajustar al máximo. Y luego, el tercer elemento también es estar activos en nuestras puntas de los pies, no en las plantas. Hay que pensarlo como que el suelo es lava y nos estamos quemando y por lo tanto hay que estar activos. Nosotros como humanos provenimos de los animales y los animales cuando ven un depredador se quedan quietos y paralizados y eso es lo que a nosotros nos pasa cuando vemos a un rival y nos estamos ofuscando. Empiezamos a tener nervios, empezamos a tener ansiedad y nos paralizamos. Y para liberar esa tensión que nos entra, hay que moverse. Si lo habéis visto, los profesionales muchas veces dan pequeños saltitos, se agitan un poco. Eso no es porque sí, eso es para liberar la tensión. Cuando tenemos estos momentos de nervios, de que no nos está saliendo, de que no nos encontremos, es no estar quietos. Es lo peor que podemos hacer. Hay que moverse, hay que activarse. Activación. Y con esa activación ya veréis que empezáis a surtar un poco ese nervio y empezáis a sentiros un poco mejor. Luego, para poder colocarnos bien y ajustar nuestros pies respecto a la pelota, para poder tener un buen timing e impactar la mayor cancea de veces en el punto dulce, es muy importante mirar y trackear esa bola desde que sale de las cuerdas de nuestro oponente. Parece muy obvio, muchos nos lo dicen, pero realmente hay que prestar atención y estar enfocados en eso porque nos va a permitir saber a qué velocidad viene esa pelota, con qué profundidad, con qué efectos y toda esta información lo que me va a permitir es saber cómo me tengo que ajustar para poder hacer lo que cada bola requiere que hagamos. Un fallo que suelo ver mucho en jugadores es que no leen bien la bola de su rival cuando viene corta y por lo tanto, al no leerla bien, no se pueden ajustar bien de pies, no tienen ese timing, igual que cuando, por ejemplo, llevamos mucho tiempo sin jugar, no os pasa que no dais ni una bola, eso es por el timing, ¿vale? El poder leer bien esa bola y esto, una de las cosas como se puede practicar es en los entrenos, ¿vale? Que te tiren bolas con diferentes alturas, que te tiren bolas con diferentes velocidades, juega con diferentes personas para que no siempre te acostumbres a un mismo tipo de bola recibida por el mismo tipo de oponente. Otra cosa en la que debemos de pensar y tener en mente son los apoyos. Yo no puedo llegar a una bola e impactarla corriendo o impactarla cayéndome hacia atrás. A ver, sí que en determinados momentos si no me queda otra opción, pues esa será la mejor, con tal de devolver la bola al campo contrario, ¿vale? Pero tenemos que llegar a pensar de que yo corro, me paro, ¿vale? Apoyo bien flexionando esas piernas y transferimos el peso hacia adelante impactando a esa bola. Independientemente del stance que sean, puede ser un open stance o en un close stance, porque cuando estemos apoyados será cuando podamos estar balanceados y podremos ejecutar de forma mejor ese golpe y ser más consistentes. Otra herramienta, nuestra mente. Este gran poder que tenemos y que nos complica la existencia, pero que a la vez también puede hacer cosas muy positivas por nosotros. En estos momentos de ofuscamiento, que no encontramos nuestro tenis, que estamos fallando mucho, repetir en nuestra cabeza tres frases. Por encima de la red, dentro de la pista, una bola más. Meter una bola más al campo contrario implica que el otro puede fallar esa bola. Muchos jugadores intentan abordar ese partido o ese entreno pensando en voy a ganar a mi oponente impactando bien fuerte y encima a la línea. Pero si hacemos esto, lo que vamos a conseguir es fallar más y perder. ¿Por qué? Pues porque en momentos de ansiedad, en momentos de nervios, que no estás jugando como tú sabes, yo recomiendo mejor bajar una marcha y en vez de intentar pegar golpes ganadores, intentar centraros en hacer golpes buenos, en pasar una vez más la bola por encima de la red al campo contrario y mantenerla en juego. Que esto no significa, no me malinterpretéis, jugar a globitos y jugar así con miedo. No estoy hablando de esto. Estoy hablando en hacer golpes buenos en vez de golpes potentes. ¿Y cómo conseguimos llegar a crear o a generar golpes buenos de forma constante uno tras otro para intentar fallar menos? El primero será marcarnos en nuestra cabeza y en el campo contrario objetivos más fáciles y un poquito más grandes. No querer impactar a la línea, sino que en nuestra mente dibujar que un paso por delante de esas líneas, ahí es el segundo campo que tiene que estar en mi cabeza, donde mandar la bola. El segundo elemento a tener en mente para poder generar buenos golpes será eliminar los dos obstáculos físicos que nos presenta la pista. El primero es la red y el segundo las líneas. ¿Cómo lo conseguimos? Muy fácil. El efecto liftado. Ese efecto cuyo swing path va de arriba a abajo, donde la cabeza de la raqueta está por debajo de la pelota y luego, pum, subimos hacia arriba para peinar esa bola, cepillarla de abajo arriba, involucrar bien la muñeca para que tenga una buena aceleración de forma que la trayectoria sea un arco. Un arco donde se eleva, pasa por encima de la red y por lo tanto la red ya deja de ser un obstáculo para nosotros y luego a más efecto o más rosca tenga ese efecto, ya sea de derecha o de revés, la bola acabará bajando y entrando dentro de la pista, con lo que un buen efecto, una buena aceleración nos ayudará mucho a ser consistentes y a cometer menos errores. Ahora, dos consejitos que os doy respecto a este tema. Uno, cuando estemos más en la línea del fondo, el margen más o menos respecto a la red sería de una raqueta, pero ¿qué pasa? Que cuando estamos más hacia atrás en la pista, os recomiendo que sea el margen mayor, como dos raquetas más o menos, primero porque estamos más lejos y segundo porque si tiene un arco mayor nos dará más tiempo para recuperar y llegar a nuestra posición de recuperación. Y el tercer elemento a tener en mente es jugar con altos porcentajes de éxitos. Si estamos defendiendo con golpes de fondo, lo más inteligente para evitar fallar y para ser más consistentes es enviar el 80% de nuestros golpes cruzados y al fondo de la pista. ¿Por qué? Por tres razones principalmente. La altura de la red en el medio cuando hacemos un cruzado es más baja. Luego tienes más espacio donde apuntar y la bola recorre una distancia más larga y por lo tanto nosotros ganamos tiempo. También la recuperación de los golpes cruzado es menor y por lo tanto tenemos más tiempo para afrontar el siguiente golpe. En paralelo, ¿qué pasa? Que mi posición de recuperación es más larga porque debo cubrir el ángulo que el rival me puede hacer desde esa posición en la que está devolviéndome la pelota. Por lo que el golpe paralelo se convierte en un golpe que tiene más riesgos que en ese momento de nervios y de ansiedad quizá no me la jugaría, pero sí que es cierto que el golpe paralelo tiene su momento que se puede ejecutar de forma correcta para poder ser un poquito más agresivos y ganar ese punto. El siguiente elemento a prestar atención o enfocarnos también es el impacto. El ángulo es muy importante en determinada trayectoria. ¿Qué veo? ¿Qué cosas a tener en cuenta? Cuando estamos muy nerviosos y con mucha ansiedad, ¡pum! Lo que hemos dicho antes, ¿no? Queremos como mucha potencia, muy agresivo todo y quizás estamos acelerando la cabeza de la raqueta un poco antes y por lo tanto eso hace que en el momento del impacto el ángulo sea incorrecto y por lo tanto hay que ir un poquito a las bases de cómo efectuar ese golpe, ya sea de derecha o de revés, que por cierto, para ambos golpes tenemos un vídeo donde explicamos paso a paso cómo ejecutarlo de forma correcta, pero en momentos de ansiedad pues yo lo que hago muchas veces es vamos a lo básico, me coloco, impacto delante, cuando entro en contacto, ¡pum! acelero, ¿no? porque lo que quiero también es ser consistente y hacer esa rosca. Luego, otro elemento muy importante que veo mucho, cuando impactamos, mantener la visión unos segundos ahí, pero es importante porque muchos lo que hacen es a ver dónde va la bola y este a ver dónde va la bola, fijaros, que mueve mi raqueta, mi punto de contacto, entonces no, 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 quedaros ahí unos segundos y luego sí levantar la vista para ver y para volvernos a colocar y demás. Y luego también muchos por la ansiedad, por los nervios, por intentar impactar, lo que hacen es hacen el golpe y ¡pum! lo cierran. De hecho, cuando intentáis acabar antes la bola va a la red, acompáñala, que el hombro siga subiendo, ¿no? Intentar alargar como que la raqueta quiere ir hacia adelante y hacia arriba un poquito más y luego ya cerréis, es decir, preocuparos porque la raqueta, vuestro brazo, tras el impacto, desacelere. Y luego, es un hecho que cuando estamos muy nervios y tenemos mucha ansiedad, cometemos muchas dobles faltas. Y así, por lo tanto, tenemos que intentar acabar con esas dobles faltas, no podemos cometer dobles faltas porque le estamos regalando el punto al rival y da mucha rabia y si no, que se lo pregunten a Esverev. Entonces, el saque no siempre tiene que ser velocidad y potencia, sino que también puede ser colocación y efecto y en esto es lo que nos tenemos que centrar cuando hacemos nuestro segundo saque. Entiendo que un primer saque sea plano, con mucha potencia, el segundo saque hay que asegurarlo, pero asegurar ese segundo saque no implica hacer esto o hacer un efecto, pero ¡ay! 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 Que yo lo he vivido, eh! Yo he sido de las que ha hecho así. ¡Ay! Es que tengo miedo ¡ay! Que lo acompaño que entre por favor, ¿no? Y entonces, ese que entre por favor, el otro rival coge, te ataca la bola y se acabó el punto. O sea que es lo mismo que cometer una doble falta. Contrariamente a lo que muchos piensan, ¿vale? La cabeza de la raqueta la podemos acelerar para generar ritmo, en el caso de un golpe plano, o la podemos usar esa aceleración de cabeza de raqueta para hacer efecto, que es lo que nos interesa en este segundo saque. Si esta es la cabeza de la raqueta con el cordaje y esta es la pelota, si nosotros impactamos así, la bola irá con mucha velocidad e irá plana. Y así tendrá efecto, ¿no? Hasta quedamos con el canto de la raqueta. En vez de hacerlo más flojito, no, todo lo contrario, aceleremos más nuestra cabeza de la raqueta teniendo la muñeca suelta, generando más efecto. Entonces, quiero tener el máximo efecto y la mínima potencia, ¿vale? Entonces, lo que haré será, ¡pam! Pero bien, acelerar bien, no tengáis miedo, porque si tú aceleras la cabeza de la raqueta para generar un efecto cortado, la bola entrará. Probarlo en el campo. Desde el iguales, vosotros sacáis, el codo apunta a la T, y lo que hará que la mandemos a la T o lo mandamos a un lado es el ángulo en el que, en el momento en que impacta la bola, el ángulo que tiene la raqueta, ¿no? Si está así, irá a la T. Si está más así, irá hacia el otro lado, hacia la línea de los dobles. Pero el codo siempre mirando a la T. Probarlo y veréis que funciona. Y por lo tanto, si trabajamos mucho ese segundo saque y tenemos la certeza y confianza de que con este truquito vamos a meter cualquier segundo saque, esto me da más tranquilidad y más seguridad para hacer un primer saque bien plano, bien agresivo y probablemente, ¿no? Con esa pequeña tranquilidad hace que nos salga un poquito mejor. Y luego también, ¿no? Para poder tener esa confianza de ser consistente en una pista cuando estamos en un partido, hay un trabajo previo que debemos de hacer en los entrenos para poder mejorar nuestra consistencia. Y estas sesiones de entreno no significan, que seguro que lo habéis escuchado mucho, no, no, tú impacta 2.000 bolas, 3.000 bolas, 4.000 bolas, sí, sí, bueno, vale, yo impacto 2.000 bolas y 3.000 bolas, pero eso no significa que por impactar 4.000 millones de bolas de forma mágica me convierta en una jugadora consistente. No, las sesiones de entreno para poder llegar a ser una persona consistente tienen que tener un propósito, tienen que ser ejecutadas con una responsabilidad. Yo si voy a un entreno y empiezo a tirar pelotas y las fallo y da igual porque me siguen tirando más bolas, no conseguiré nada porque estoy entrenando a mi mente a ser una persona no consistente, todo lo contrario y por lo tanto cuando yo vaya a un partido quiero ser consistente, no, no lo voy a conseguir. Entonces, en un entreno hay que ser responsables y cuando yo fallo una bola tengo que entender por qué he fallado esa pelota y intentar ajustarlo en los siguientes y sentir esa presión y sentir esa responsabilidad entrenará a nuestro cuerpo y a nuestra mente a ser consistentes y en un partido podremos resolverlo de mejor forma. Luego, el tema de las debilidades hay que tomar nota en los partidos, por ejemplo, el revés alto uff, me cuesta muchísimo voy a trabajarlo en el entreno, la volea de revés uff, es que no tengo apenas fuerza y no me sale bien porque estoy cambiando la empuñadura voy a trabajarla en el entreno. Cuando jugamos un partido y tenemos un rival mínimamente avispado va a saber identificar nuestra debilidad y qué va a hacer, mandarnos la bola a nuestra derecha que nos sale muy bien, evidentemente no, nos la va a mandar a nuestro revés y por lo tanto en los entrenos tomo nota de mis debilidades y las trabajo para que no me sean un problema. Finalmente, otro elemento muy importante a trabajar en tus entrenos que muchos no lo tienen en cuenta y a mí es una de las cosas que me permitió subir un nivel más, ser más consistente y en los partidos poder no cometer tantos errores no forzados y cuando estoy en un momento de nervios tener una pequeña confianza en que mi resistencia es muy buena. Además de que tener más resistencia física te permite aguantar más tiempo con intercambios largos teniendo la confianza de que muy probablemente como tú has entrenado tanto esa resistencia física no te va a ganar en eso y por lo tanto él acabará desfalleciendo y fallando la bola. Y nada más, esto es todo en el vídeo de hoy espero que os haya gustado y espero sobre todo que os pueda ser útil para poderles sacar provecho en esos momentos de debilidad. Si os ha gustado podéis dejar una manita hacia arriba, suscribiros al canal, activar la campanita para que cuando suba un vídeo podáis verlo, no os olvidéis de seguirme en mis redes sociales arroba saranogark y nos vemos como siempre en el próximo vídeo.